La Paz Ha sido una experiencia muy intensa porque se notan los ojos y las manos esta cuerpo entera actúa y se acoge todo y se sienta muy... se sienta muy... muy incrustante muy incrustante pues... acabo de salir de Berham del grupo El Ginete Verde y de verdad que he quedado fascinada no es mi primera experiencia ni será la última porque de verdad, primero me encanta la actuación me encanta como lo siente y la puesta en escena mi favorita, el suicidio de la chica me quedé, vamos plasmada ante la puesta en escena los felicito y cuenten conmigo para apoyarlos y siempre los sigo por Facebook un beso muy grande Nos ha encantado porque hemos venido por segunda vez la recomiendo hemos repetido, me ha encantado me he puesto hasta sentada en otra perspectiva para ver lo mejor y al verlo por segunda vez he aprendido, vamos, que me he dado cuenta de otras cosas que no me di cuenta de la primera las de comiendo nos ha encantado, ha estado muy bien ¿te ha gustado? ¿sí? pero que tenemos segura, vamos y hoy gracias estábamos hablando con dos de los actores o tres y estábamos impresionados de las actuaciones y sobre todo en el sitio de la vida a mi me ha gustado mucho he sentido muchas emociones y lo han hecho genial la verdad es que muy bien la interpretación ha sido fantástica es una obra difícil pero lo han hecho genial muy densa pero ha llegado, ha transmitido genial enhorabuena me ha llamado mucho la atención la forma de ponerse la caracterización está muy bonita está muy bien, muy bien nos ha gustado mucho la obra está muy bien interpretada espinachado puro muy distinta a Romero y Julieta naturalmente el Pedro Calavera haciendo de héroes las dos tragedias los que más me gustan los autores que más me gustan son Shakespeare y Cervantes gracias me ha parecido muy interesante la proximidad y bueno con tan pocos medios desarrollar una obra tan compleja nos ha gustado es muy dinámico y es una forma muy diferente de ver el teatro sí me ha gustado mucho animo a la gente a que venga gracias es muy original me ha gustado mucho y además noto que ellos lo tienen ya muy muy trabajado la expresión corporal la tiene que trabajar seguro me ha gustado mucho yo opino lo mismo ha gustado bastante bien es una obra bastante entretenida y me ha gustado se hace corta o sea que es una obra tan seria ahora la verdad es que está muy bien es la segunda vez que repito porque quería traer a alguien conmigo y la verdad es que la obra está muy bien la verdad es que es emocionante emocionante la expresión corporal la interpretación el montaje en sí la sencillez que tiene lo profundo que llega a ser la verdad es que no tengo palabras es la segunda vez que vengo y bueno y espero venir alguna que otra vez con más gente porque esto hay que moverlo muy bien, muy bien yo la recomiendo no la había visto en un cajable representada y me ha gustado además la propuesta del espacio me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho y la verdad es que parece una manera distinta de ofrecer teatro porque el escenario se comparte a lo largo de los dos sitios donde se sienta el público y además también se combinan otras artes como el cante o la danza así que es muy recomendable venir al teatro y a la cultura y ahora lo letra estamos diciendo Gracias.